Sí, bueno, cualquier partido hay que sacar y cualquier partido suma. Así que sabiendo que es un rival que está con nosotros, que nos vendría muy bien la victoria, pues vamos a trabajar bien esta semana todos los que estemos e intentar sacarla adelante porque es un partido importante, es la temporada importante, además jugándolo en casa con nuestra gente. Así que bueno, vamos a intentar hacer un buen trabajo, a ser competitivos y salir desde el principio enchufados. Sí, yo creo que hemos perdido jugadores importantes como Macal, como Bernardo, jugadores con mucho peso en el equipo. Ahora hemos traído a Paul, nos está ayudando mucho y bueno, también creo que hay que hacer mención a Juanjo Triguero, creo que está haciendo un trabajo inconmensurable, con una profesionalidad tremenda y además sumando muchas cosas. Por supuesto que vendría bien otro jugador interior, así que bueno, estamos los que estamos, no tengo que hablar de los que estamos aquí ahora mismo, pero si llegara otro refuerzo, pues eso, lo que nos dé más presencia en el rebote, más intimidación, pues bienvenido sea. Bueno, cuando no somos un equipo especialmente defensivo, sé que decirlo, está claro, pero tenemos momentos en los que sí conseguimos defender bien, así que creo que nos estamos basando más en estar acertados para coger esa mentalidad defensiva buena y es algo que podemos revertir aquí al final de temporada, ponernos esa pequeña contra, ¿no? De decir, oye, pues no estamos defendiendo todo lo bien que quisiéramos, dependemos de meterlas para estar como más contentos para defender y bueno, pues ahora vienen partidos para, independientemente del ataque, pues sacrificarse y sacarlos adelante que los vamos a sacar desde detrás, seguro. Me preocupa todo, pero más que centrarme en ellos, me gustaría centrarme en nosotros. Yo quizás sea más de esa tendencia, ¿no? En vez de mirar que tienen muy bueno ellos, pues es verdad que tienen a Mumbrug el otro día sin hacer nada, al final te mete 14 puntos seguidos, Redivo está en un buen momento, Tabu, que también estuvo aquí seguro que viene con ganas, Herbel, como siempre peleando, tienen muy buenos jugadores por lo que sea, no han conseguido estar al nivel de otros años, pero es un equipo muy, muy peligroso. Así que, más que centrarme en ellos, que ellos ya tendrán lo suyo, creo que tenemos que centrarse lo nuestro, en defender mejor, en atacar mejor, en compartir mejor el balón, en tener esos minutos que tuvimos contra el Madrid al final o los minutos durante muchísimos minutos, 39 minutos contra el Tenerife, así que creo que si vamos por esos caminos, creo que nos irá bien el fin de semana. Pues la verdad es que no, la verdad que no me había pasado, creo que no me había pasado nunca hasta llegar aquí. Así que, bueno, pues lo vives como te llega. Yo hubiese preferido pues seguir con Sergi, una vez se fue a Sergi hubiese preferido seguir con Bo, y una vez ha ido Bo, pues ahora prefiero seguir con Paul, y es que te diga. No te puedo comentar mucho más, creo que todos los bases han sido muy profesionales y han trabajado muy bien para el equipo y, bueno, por diferentes motivos, pero los hemos suplido bien, así que espero que no se vaya Paul ahora. Sí, la verdad que es un buen trabajo eso de la dirección deportiva, del entrenador, ¿no? El ver qué cualidades tengo yo como jugador y complementarlas con otro jugador que haga cosas distintas para el equipo. Así que, bueno, estoy muy contento con Paul, tenemos una relación estupenda y charlamos mucho de baloncesto y, bueno, pues ahora lo traigo un buen partido aquí. Vamos a ver si este fin de semana nos puede ayudar de alguna manera. Sí, para eso vamos a trabajar. Creo que al final, el último periodo estuvimos muy cómodos el otro día, porque no pensábamos tanto en la pista. Todo era más de esfuerzo, le llevábamos a situaciones en las que no estaban cómodos. Fallaron algún tiro que también pueden meter, pero al final conseguimos correr contra ataque que no estábamos corriendo en el partido. Bueno, como te digo, creo que así es más fácil, y sobre todo jugando en casa. Jugando en casa, en cuanto les das un poquito a los aficionados que vienen a ayudarnos el fin de semana, es que se echan encima del otro equipo y es mucho más sencillo todo.